al expresidente del Senado de Puerto Rico, Charlie Rodríguez, mi querido amigo Charlie Rodríguez. Lamentablemente se me notifica que don Eduardo Rodríguez Rivera, padre de Charlie Rodríguez, falleció a los 92 años tras una larga lucha contra el cáncer. Su cuerpo será expuesto en la funeraria Buxeda este jueves 9 de noviembre a partir de las 11 de la mañana. El Cepelio será el viernes 10 de noviembre, este viernes, en el Cementerio Nacional de Bayamón. La comitiva fúnebre partirá de Buxeda a las 12 del mediodía y el Cepelio será a la 1 de la tarde. Tuve la oportunidad de conocer a don Eduardo porque donde yo me recorto también se recortaba él. Así que de tiempo en tiempo coincidíamos, hablábamos muchísimo y a su edad, una larga vida, pues era extraordinario compartir con él sus experiencias de todo tipo, ¿no? Familiares, políticas, de todo. Era un gran conversador y me llevo enormes y bonitos recuerdos de don Eduardo a Charlie Rodríguez y a toda su familia. Mi más sentido pésame, es duro, muy duro cuando uno pierde a sus padres y pues que da la bendición de haberlo tenido por tantos años, 92 años, casi un siglo de vida espectacular. Y su lucha contra el cáncer pues fue dura, pero de igual manera él era un hombre recio, fuerte. Y a Charlie y a toda la familia, pues nuevamente, mi más sentido pésame y ya estaremos compartiendo con él. Bueno, mis amigos, como siempre quiero dar el número de teléfono de la Oficina de la Procuraduría de la Mujer. Si usted o alguna persona que usted conoce, víctima de violencia doméstica, este es el número de llamar, 787-722-2977, 722-2977. De igual manera, el número de narcóticos anónimos, cualquier persona que sea dependiente de drogas, si hay ayuda, hay ayuda, hay manera de salir de eso. Si usted conoce a alguien, mire, este es el número, anótelo, anótelo, 787-763-5919, 763-5919. Allí lo van a recibir personas que fueron adictos a las drogas, que entienden perfectamente bien que no los van a juzgar y que van a ayudarle, van a ayudarle con el corazón a salir de esa dependencia de los narcóticos. Bueno, mire, aquí todo el mundo tiene encuestas, ¿verdad? Todo el mundo tiene encuestas, pues yo voy a hacer la mía. Seguro que esto también tiene encuestas aquí, que si periódico, que si radio. Voy a hacer una encuesta. Ustedes saben que está compitiendo en el PNP, en La Palma, en La Palma. Dos candidatos a comisionado residente. Está William Villafañe y Enrique Quique Meléndez Hijo. Ambos aspiran a ser comisionado residente o candidato por el PNP. Vaya a la página de Facebook de Nación Z, la nuestra, la de aquí, la buena, la chévere, y escriba ahí con quién usted está. Y el que gane, que no se crea que gane. Sí, el que gane la encuesta en Nación Z para comisionado residente, que no se duerme en los laureles, de que ya ganó. Sí, porque le puedo hacer un cuento heavy, y a eso voy ya mismo, a eso voy ya mismo. Pero por lo pronto, usted puede ir a la página nuestra, Nación Z, y vaya y escriba, o estoy con William, o estoy con Quiquito. Con el que usted quiere estar, eso es un asunto suyo, usted vota por quien quiera. Por supuesto, le estoy pidiendo eso a los que van a ir a la primaria del PNP, porque si usted no va a ir a la primaria del PNP, ¿de qué rayo vale que vote? Porque, ¿verdad? Pero, digo, usted escriba lo que le dé la gana, ¿verdad? Porque después de todo esto, es libertad de expresión, y si quiere ninguno de los anteriores, o todos los anteriores, o el monito de Santurce, o los marcianos, usted escriba ahí lo que le dé la gana, olvídese de eso, libertad, libertad. Yo creo en la libertad, enormemente. No puedo dejar atrás, luma, lumita, lumera, luma, lumita, lumera. Mire, a las cuatro y pico de la mañana, la verdad es que yo empiezo a fatidiar bien temprano, mi hermano, yo no puedo creer esto. Sí, ¿a qué hora era? Cuatro y cincuenta y siete minutos de la mañana. Solo habían, oiga bien, solo habían, sin energía eléctrica, en todo Puerto Rico, trescientos cincuenta y cinco abonados nada más. De millón y medio, trescientos cincuenta y cinco. Bueno, en Carolina, en la región, todo el mundo tenía energía. Bayamón, solo treinta y dos, Arecibo, veintitrés, Caguas, setenta y ocho, Mayagüez, cuarenta y siete, Ponce, cuarenta y dos. Y San Juan, ciento treinta y tres. Verifiqué ahora, a las ocho en punto, verifiqué. Cuando estaba la musiquita, tiqui, 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 deleito. Mire, subió a diez mil cuatrocientos sesenta y cuatro. Cuando yo dije, ver, vérate de trescientos, sube a diez mil, ¿qué pasó? Ponce, la región de Ponce. Una centella se reventó por allá en Ponce. Y hay ahora mismo ocho mil seiscientos sesenta y cuatro abonados en la región de Ponce sin energía. Ocho mil, pero son doscientos doce mil, ¿sabes? Así que eso representa el cuatro por ciento de Ponce. Los demás están bajitos. Bayamón, diecinueve, Caguas, quince, Mayagüez, ciento diecisiete, San Juan, ciento setenta y tres. Y Arecibo, cuatro, nueve, nueve. Esa es la distribución. Luma, Lumita, Lumera. Mire, ustedes saben que Jennifer González estaba procurando que el general Reyes, el de la Guardia Nacional, que hizo una labor extraordinaria, fuera su candidato a comisionado residente. Y él le dijo que no, que para allá no va a mirar. ¿Sabe dónde se fue Reyes a trabajar? Esto es increíble. A Luma. Se fue con Luma, Lumita, Lumera. Mire, Reyes, el general Reyes, el general que usa pistolas y todas esas cosas y escopetas. Esa gente tiene revólveres. Yo estoy siempre desarmado, pero esa gente usa armas de fuego. Mire, prefirió irse a trabajar con Luma que con Jennifer. Él le ve más futuro a Luma que a Jennifer. Sí, él dijo, mire, yo me voy con Luma que tiene más futuro que con Jennifer. Esa cosa está mala ahí. Él dice que a él no le gusta el mangler, que por eso no se fue para allá con Jennifer, que él para el mangler no va, que eso no es. Interesante, porque ayer él veía las entrevistas y escuchaba las entrevistas que le hacían a Reyes, y notaba un cambio dramático en los periodistas y en los comentaristas. Oiga bien, a ver si usted nota lo mismo que yo, porque a lo mejor, ¿verdad? Ya yo estoy viejito y a lo mejor no entiendo bien. Me pongo así turuleco. Mire, yo noto un discurso totalmente distinto con relación a Luma. De hecho, en un programa tenían a Juan Saca con Reyes felicitando a Luma. ¡Jaramillín! ¡Jaramillín! Mira, tienes que hacer algo, pájaro. Están felicitando a Luma. Hace dos años. Usted se hubiese imaginado algún, algún, algún programa de radio y televisión felicitando a Luma. Eso era dándole por la cabeza. Usted se imagina a alguien con la reputación de Reyes hace dos años, no ahora, ahora es un mamey. Hace dos años diciendo que iba a trabajar con Luma. ¿Verdad que no? ¿Verdad que nadie con buena reputación, con credibilidad, decían, eh, yo no me voy a meter allá porque me queman. Reyes se siente tranquilito, contento, de ir a trabajar con Luma porque las cosas han cambiado, cambiado, han cambiado. No es la Luma aquella, es esta otra Luma. Ese toro enamorado de la Luma. ¡Eh! Ya ha cambiado hasta la canción. Sí, porque el cambio es dramático y yo sabía que eso iba a ocurrir. Yo lo sabía que iba a ocurrir. Porque me acuerdo de la década de los 90, cuando decían que no se vendiera la telefónica, que no se hiciera el supertubo, que no se hiciera el tren, el choliseo, el centro de convenciones, los museos, las carreteras, las autopistas, la madre de los tomates, la tableta de salud. Sí, porque los gobernantes tienen que tener los asuntos en su sitio y no le pueden coger miedo ni a los titulares, ni a los pájaros de prensa, ni a todos los gritones de la oposición política. Hay que tener los asuntos en su sitio. Porque Jennifer pedía que eliminaran el contrato de Luma, o sea, se olvidaron ustedes. Pues yo no me olvido. Yo tengo memoria de elefante. Mire, no me olvido de eso. Quería que quitaran el contrato de Luma. Y ahora veo periodistas felicitando a Luma. Ay, qué bueno que ustedes han reclutado personal de primer orden. Es evidente que han mejorado. Claro, todavía hay que mejorar. Pero los cambios que se han dado y hemos visto y hemos calibrado y hemos mesurado. ¿Verdad que sí? ¿Eh? Imagínense que hubiesen eliminado ese contrato. ¿Qué íbamos a hacer? ¿Volver con Jaramillín? ¿Y Lautier? ¿Y Energía Eléctrica en la quiebra? De máquinas que ya están obsoletas hace más de 30, 40 años. Para que ustedes vean cómo cambia la cosa. Sí, ahora es distinto. ¿Ves? Ahora es distinto. Por eso es que yo comparo la gestión del gobierno y de Pedro Pierluisi con la de los 90 con Pedro Rosselló. Cada vez se parece más. Y el tiempo me va a dar la razón. Voy a eso. Voy a eso a que el tiempo me va a dar la razón. Sí, no se puede tener miedo. Y hay que fiscalizar a Luma y que eche para adelante igual que a Genera y seguir avanzando. ¿Cuánto avanzamos? Y tengo que discutir el asunto de la encuesta del Nuevo Día. Porque imagínense, yo vengo aquí a discutir las cuestiones políticas. Hay una encuesta política. ¿Cómo rayos no la voy a discutir? Haciendo el siguiente señalamiento. Cabe a la siguiente nota. Yo no creo en ninguna encuesta, en ninguna. Ni las que pongan a Pierluisi arriba, ni las que pongan a Jennifer arriba. Noticel hizo una. Que Pierluisi está arriba. Ahora Andy tiene una. Que Jennifer tiene mejores notas, dice. Pues saben que yo no creo ni en una ni en la otra. Ahora, porque la primaria no es hoy, no es mañana, no es el día de Thanksgiving, ni de Nochebuena. No es el día de los enamorados, ni el día de las madres. Es el día 2 de junio. Eso es el año que viene. Cuando esté comenzando la próxima temporada de huracanes, ahí es la votación, la primaria, la primaria. En ese caminar, y habiendo dicho que no creo en ninguna encuesta, vamos a mirar los números, ¿verdad? Porque eso es lo que está posteado ahí. Dice el periódico El Nuevo Día en su famosa encuesta, ¿verdad? Y que todo el mundo discute, y aquí, allá, y allá, y acá. Dice la famosa encuesta que esto es sencillo. Que los puertorriqueños han aumentado dramáticamente los que ven con optimismo. Que ven positivo el desempeño de la economía y del gobierno. Bueno, eso dice la encuesta, no lo digo yo, eso lo dice la encuesta del Nuevo Día, que está ahí clarito. Dice en la página 10 de la encuesta del Nuevo Día. Dicen ellos, yo no, yo no soy dueño de encuesta ni de periódico. Ya quisiera yo, ni de una gaceta soy dueño yo. Estoy pelado. Dice en la página 10, un mayor optimismo en Puerto Rico. Adiós, pero si, pero si es que la comisionada Jennifer González dijo que íbamos por mal camino. El periódico de ella, la encuesta de ella, la que dice que ella es tremenda, que es la salvadora de la humanidad, dice, dice ahí. Un mayor optimismo en Puerto Rico. Mírenlo ahí, mírenlo ahí, lo tengo retratadito. Un mayor optimismo en Puerto Rico. Y ese mismo periódico dice que han aumentado enormemente las notas positivas del gobernador. Jennifer, Jennifer, ten cuidado, que si te bebes el culé y de los ferrés y su periódico, pues de aquí al 2 de junio te cae el carro ese en el mangle. Sí, porque si Pierluisi, lo que lleva un mes de haber radicado la candidatura fue el 1 de octubre. No hace un año, hace un mes que radicó la candidatura. Y aumentan enormemente las notas positivas del gobernador. Si eso ocurrió en un mes. Digo, si tomamos como cierto los números, eso, ¿verdad? Para los que quieran tomar como cierto número. ¿Y qué ocurre en un mes más? ¿Y en un mes más? ¿Y en otro más? ¿Y en otro más hasta llegar a junio? Pues sí, no. Díganme, díganme, porque yo no sé nada de encuestas, yo no sé nada de eso. Yo lo que sé es, cuando yo competí en campaña, que el que tiene más votos es el que gana, eso es lo que yo sabía. Y había gente que me decía, ay, vas a perderlo, vas a ganar por tal cosa. Y me dice, mire, váyase a dormir. Yo estoy trabajando para ganar, trabajando para ganar y llevar la cantidad de votos. Corrí un montón de veces, perdí la última vez, en todas las demás la gané. Fíjense, sencillito. La presidencia del precinto 3, la gané. La elección en el precinto 3. Legislador municipal de San Juan, también la gané. Gané la primaria por acumulación. Gané la elección por acumulación. Gané la presidencia del Partido Nuevo Progresista. ¿Ves? Gané dos primarias para ser alcalde de San Juan. Y en la elección general, ahí perdí. Mire, todas las que gané, hasta que finalmente uno pierde, ¿sabes? Porque todo candidato va a llegar a un punto que va a perder, a menos que se retire. Así son las cositas en la política. El que crea que es invencible, yo no conozco a ninguno. Mire, todos los gobernadores que hemos tenido y han perdido. Así es la cosita, a menos que se retiren. Así que con eso yo no tengo ningún problema. Pero es interesante porque el periódico dice que más y más y más gente dice que vamos por buen camino. Que vamos por buen camino. Mientras la comisionada dijo que íbamos por mal camino. Y yo he tenido las entrevistas aquí de líderes del PNP que antes estaban con ella y se han cambiado con el gobernador. Pregúntele a Kikito. Pregúntele a Kikito si él conoce a alguien que haya hecho eso, ¿verdad? De hecho, a las nueve de la mañana voy a tener a William Villafañe. La última vez que lo tuve en el programa el martes pasado. Ustedes saben que él está todos los martes conmigo. Kikito todavía no era candidato a comisionado. Ya es candidato a comisionado residente en primaria con Kikito. Ayer tuve a Kikito y hoy voy a tener a William Villafañe a las nueve. Usted vote ahí. Busque la página de Facebook de Nación Z. Dígame si usted está con Kikito o está con Villafañe. Yo quiero saber porque si el nuevo día se encuesta, ¿por qué leíto y no puedo hacer encuestas? Yo también tengo encuestas aquí, yo decido. Y otra vez, el que crea que por ganar una encuesta ganó la elección, si quiere dormir ahí, tranquilito. Mire dónde está Victoria Ciudadana. Manuel Natalito. Natalito, estás durmiendo, papito, canto de vago. Levántate que están malos los números para ti. Digo, el que crea en esa encuesta, ¿verdad? Levántate, pájaro, que está la cosa mala. Está la cosa mala para Victoria Ciudadana y para el PIB. Parece que las cosas no están como en el 2020, ¿ves? Parece que han cambiado mucho. Y ahí están los de dignidad también diciendo que está el dignidoso que hace orillas. Eso es una cosa tremenda. Mire, todo eso es gusanga. A mí se me parece, de hecho, al amanecer, porque Tomás Rivera se levanta yo creo que a las 3 de la mañana, a las 4 y pico ya me estaba enviando un mensaje de esos que él tiene de buenos días, diciendo, mire, olvídese de encuesta y gusanga, que al final todo el mundo va a ir a votar allí por su partido. Dicho sea de paso, en esa encuesta, para los que crean en encuesta, pone al PNP ganando la elección general porque tiene al PNP casi en 40% y el Partido Popular en 32% por allá. O sea, pone al Partido Popular muerto por la pechuga, ¿verdad? Al que quiera creer eso. Al PNP que se crea, oigan bien. Al PNP que se crea, que porque en esa encuesta aparece el PNP al frente, el PNP ya ganó, se puede llevar una sorpresa. Esto de que el PNP está al frente en la elección que viene, está al frente, se hace el trabajo y lleva a los electores, porque si no puede ganar el Partido Popular. Así es que no me venga nadie, ningún estadista decirme, ¡Ay, ya ganamos la elección! Mire, no hemos ganado nada los estadistas, nada, nada. La elección se gana el día de las elecciones en noviembre del año que viene. No se beban ese culey de que... Y si se unen todos frente al PNP, ¿eh? Todos, todos, todos. Oiga, cójalo suave, sí que encuesta. Pues mire, después que usted la lee y la comenta, se da dos palos. Errón, Errón Caña, usted llama a Chero y a Chero le da cosas de mangle ahí. Lágrima de mangle, se tira dos llantos y mire, agarra el machete. ¡Con el machete nos la darán! Mire, yo sigo quemando el cañaveral aquí en Z93. Llévate la Chero. Mire, tomando números de la encuesta Nuevo Día, para aquellos que creen en encuestas y eso es palabra divina, pues de 57% de personas que decían que se iba por mal camino, 57 en la anterior de Nuevo Día, bajó solamente a 39. Si esto es así, si fuese así, y esto fuera una tendencia, pues quiere decir que en par de meses más, será una fracción minúscula del electorado el que diga que vamos por mal camino, porque si de 57 bajó a 39, ¡Jennifer! ¡Jennifer está la cosa mala! Porque siguen relacionando el progreso económico, y evidentemente lo están relacionando con el gobernador, porque el gobernador mejora dramáticamente su número. Hay una correlación directa entre ver que Puerto Rico está mejor y las notas del gobernador. Pues claro, si él es el gobernador, no se lo van a escribir al monito de Santurce. Tiene que ser al que está gobernando, al que está sentado ahí tomando las determinaciones. Así de sencillo. Tengo una preocupación adicional con esa encuesta. Y yo espero que los ferrenos estén molestos conmigo. Porque en una encuesta anterior dijeron que yo tenía el 1% del electorado, estadista, Leito Díaz con el 1. Y no veo mi nombre ahí, estoy agallado. No me diga que me quitaron el 1. Ay, bendito, no puede ser que Leito perdió hasta el 1%. No puede ser. ¿Y cómo rayos yo voy a perder ese 1% siendo el primer programa de la radio FM en mi horario y detrás de AM Segundo? Se supone que yo tengo un pueblo grande detrás de mí. Un pueblo que cree en Leito y que lo para por ahí, lo detiene y le dice, Leito, Leito, tú eres el líder, tú eres el líder, tú eres el que nos orienta en este camino de este mundo, Maidito, ¿verdad? Pues no sé, no sé si es que los ferrenos se molestaron. No pongas a Leito, que se luce. Se luce en el programa ese y después está lucido. Quítalo de ahí, quítalo de ahí. Bueno, veremos a ver, veremos a ver lo que dice. Mire, hoy es un día importante, hoy es un día importante. Martin Heinrich, ¿quién es ese pájaro? Es senador federal por el Estado de Nuevo México. Ese senador se propone erradicar un proyecto del estatus político de Puerto Rico que viabiliza la estadidad. Él es demócrata. Vamos a ver cuántos coautores, cuántos senadores adicionales se unen a ese proyecto. El gobernador de Puerto Rico está en Washington. Ayer leí que la comisionada va a estar también buscando, mire, con escapulario ajeno. ¿Habrán republicanos apoyando el proyecto? Yo pregunto, pues yo no sé. Si son demócratas nada más, ¿quién los consiguió? Pedro Pierluisi. Díganme, ¿qué rayos ha hecho la comisionada en la Cámara? No ha podido convencer al presidente de la comisión del proyecto que está radicado allí. No ha podido convencer al presidente de la Cámara federal, que ya dice que es su amigo y que votó por él y le da besito en el cutis y toda la cosa. El presidente de la Cámara de Representantes Federal es antiestadista y ha votado en contra incluso de dinero para Puerto Rico. Ese pájaro preside la Cámara y Jennifer dice que es su amigo y que lo quiere muchísimo, que es tremendo, y que votó por él en el caucu. Y el otro pájaro que preside la Comisión de Recursos Naturales, también republicano, no hace nada con el proyecto de estatus. ¿Tiene que salir el gobernador a hacer el trabajo de Jennifer? ¿Con cuántos senadores federales se ha reunido Jennifer? Yo pregunto porque ella es representante, pero se puede reunir con los senadores o no. ¿Por qué tiene que salir el gobernador de aquí si el gobernador no es senador? Si para los que me digan, ah, no, para qué. No, no, mire. Cuando usted es representante en la Cámara de Puerto Rico y usted tiene un proyecto de ley, usted lo apruebe en su cuerpo al cual usted pertenece y luego va a cabildear al cuerpo hermano, al Senado en este caso, para que lo aprueben allá. Yo pregunto, 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 pregunto. ¿Con cuántos senadores federales se ha reunido Jennifer González para convencerlo sobre el proyecto de estatus? Pero peor aún, peor aún. ¿Con cuántos representantes republicanos se ha reunido para que apoyen el proyecto? Díganme, tiene que hacer el trabajo que le corresponde aquí en Puerto Rico, gobernar. Sí, porque es muy fácil ser comisionado, sentado allí, hablando por teléfono y a las cámaras. Ser gobernador es otra cosa. Hay que resolver los problemas de Puerto Rico completo, con un gobierno entero. Desde una alcantarilla hasta la tarjeta de salud, los hospitales, las carreteras, la criminalidad, el desempleo, el desarrollo económico, el turismo, la madre de los tomates. Y tiene que sacar de su tiempo y meterse al Senado Federal a procurar qué. ¿Qué rayos hace allá el gobernador? Bueno, pues la última vez que revisé, la última vez, la última vez que revisé, el PNP se fundó, no para administrar la colonia, se fundó para atraer la igualdad, para darle derecho a este pueblo, a tener senadores y representantes, a que no nos traten de manera distinta, discriminatoria, por más de un siglo. Para eso fue que se fundó. Lo demás viene con el cargo, que es gobernar a Puerto Rico, y obviamente dar el mejor gobierno posible, dentro de las circunstancias, porque dadas las mismas, Puerto Rico no tiene todas las herramientas que debería para poder atender los problemas que tiene. O no me explico, o no me sé explicar. Es sencillo. Pues allá está el gobernador, con el senador de Nuevo México, Martin Heinrich, para radicar un proyecto de estatus político, de Puerto Rico, viabilizando la estadidad. ¿Cuántos senadores más? Ya veremos. ¿Cuántos senadores más? Yo quiero ver el nivel de apoyo que ha logrado el gobernador junto al senador Heinrich, para apoyar este proyecto que es tan importante para el pueblo de Puerto Rico. Aquí hay un mandato, no nos olvidemos de esto. Esto no es un gobernador que va arbitrariamente a empujar o a imponer un criterio ideológico. Aquí hubo una votación que sectores de opinión pública se resisten a creer, porque la votación fue buena para escoger mayorías populares en Cámara y Senado. La votación fue buena para escoger la mayoría de los alcaldes populares, 41 de 78. La votación fue buena para que Victoria Ciudadana tenga legisladores en Cámara y Senado. La votación fue buena para que entrara un senador independiente. La votación fue buena para que Dignidad tuviera un legislador en cada Cámara. Pero esos mismos pájaros no quieren reconocer que la votación fue buena para que el 52.6% de los puertorriqueños por encima de ser PNP votaran en favor de la estadía. Para todo lo demás fue buena, menos para eso. Y sectores de opinión pública, periodistas, analistas, y todos los pájaros que usted conoce, que están en radio, televisión, prensa, escrita y redes sociales, donde quiera, aparecen por donde quiera esos pájaros, le van a decir que esa no, que esa no vale, porque esto estaba aquí, porque aquello estaba por allá, que qué sé yo ni qué rayos. ¿Ve? Como Pablo José, que insiste en que Puerto Rico se permanezca como un territorio, cuando hay un mandato del pueblo, no respetan el mandato del pueblo. ¿Qué bueno es el mandato del pueblo cuando yo gano? Pero cuando no gana mi partido o mi ideología, entonces hago cualquier cuestionamiento para tratar de quitarle legitimidad. Así que lo que está haciendo el gobernador allá, que de hecho Jennifer me dice que se va a parar allí como si ella hubiese hecho algo. ¿Verdad? Yo me pregunto y me contesto a su vez que él tiene la obligación de ir allí porque hay un mandato del pueblo mayoritariamente, mayoría absoluta. Aquí se cuestiona al gobernante que no gana por el 50%. ¿Pero usted sabe quién ganó con más del 50%? En el 2020, la estadidad. Fue la única de todos los candidatos de todos los partidos, de todos, de todos, quien único superó el 50% de los votos fue la estadidad. Me pregunto, ¿será el pueblo de Puerto Rico estadista? Sí o no. Yo pregunto. Porque a lo mejor no metieron un embuste en esa votación, a lo mejor hubo fraude ahí. Algunos dirán que hubo fraude en esa papeleta. Las demás no, en esa, en esa, en esa. ¿Verdad que sí? Por tanto, está ese ejercicio y ese esfuerzo en este Senado. Ya ustedes han visto que Donald Trump ha estado atacando a Ron DeSantis como candidato a la presidencia por el Partido Republicano diciendo que no pueden votar por DeSantis porque apoya la estadidad. Eso es bien importante, eso es dramáticamente importante. Lo que quiere decir eso es que se discute con intensidad y que es determinante en la elección de un candidato a la presidencia por el Partido Republicano si apoya la estadidad o no. Eso es dramáticamente importante porque ya todos ustedes saben, han visto cómo el Partido Demócrata, todo el Partido Demócrata favorece la estadidad para Puerto Rico. ¿Por qué? ¿Por qué creen que Puerto Rico sería demócrata? Yo no soy tontejo. Pues está bien por lo que les dé la gana, lo importante es que me den los derechos. Como dice un amigo mío, abogado, me dice, yo le digo al juez, dígame perro, pero tíreme bistec. Sí, a mí me importa un pepino porque lo decidieron. Hubo gente que votó para abolir la esclavitud por las razones más racistas que usted crea. Sí, los seres humanos son contradictorios. ¿Cómo llegamos al final? Pues este llega por esta razón, este llega por esto. Lo importante es mover el asunto. Lo importante es mover el asunto. Ya sabemos que los demócratas están comprometidos con la estaidad, pero no de boca, no en una plataforma que votaron en la Cámara de Representantes Federal mayoritariamente en bloque como partido institucionalmente, que el presidente de los Estados Unidos también aboga por la estaidad, por escrito, por escrito. ¿Ve? ¿Qué falta? Falta una composición, una masa crítica dentro del Partido Republicano. No hay que convencerlos a todos. De ningún insu usted convence a todo el mundo, hombre, ni aquí ni allá. Toda controversia, todo planteamiento va a tener al menos dos posiciones, una mayoritaria y una minoritaria. ¿Verdad? Aquí lo importante es lograr que se muevan ambos cuerpos legislativos. Ah, si se va a lograr ahora o no, yo no lo sé, yo no tengo una bola de cristal, ya se los he dicho. Lo importante es que hay movimiento. Hubo décadas, décadas, donde nadie tocaba el estatus. y una vez se constituyó la constitución de Puerto Rico, pues por mucho tiempo tampoco, pero ya ustedes saben que llevamos casi tres décadas de movimiento serio en torno al estatus y cada vez con más fuerza, al punto que Nidia Velásquez, que apoyó a él a toda su vida, que llegó a su escaño congresional en New York porque el Partido Popular viabilizó la inscripción de puertorriqueños en New York para que votaran por Nidia Velásquez. La puso allí Rafael Hernández Colón y Nidia Velásquez después que defendió a Lela por 30 años, son tres décadas, Nidia Velásquez dice ahora que Lela tiene que desaparecer, que Lela es colonial y que Puerto Rico tiene que moverse a Estado o a libre asociación. Dicho sea de paso, las Naciones Unidas solamente reconocen tres alternativas. O usted es independiente, o usted es Estado, o libre asociación, que es un acuerdo entre dos repúblicas, así de sencillo. Dos repúblicas se ponen de acuerdo y tienen un pacto, un acuerdo que puede ser eliminado o cambiado unilateralmente. Eso es como el matrimonio, la libre asociación con el matrimonio. Mientras quieran estar juntos, están juntos. Tan pronto uno solo de ellos quiera separarse, se acabó el matrimonio. Se acabó. Así es la libre asociación. Mientras los Estados Unidos y Puerto Rico quieran estar juntos, están juntos. El día que algún gobierno de Puerto Rico le dé la gana con salirse, se sale. O el día que algún gobierno de los Estados Unidos desea hacerse, se salió de Estados Unidos o de Puerto Rico. Cualquiera puede terminar y eliminar de golpe y porrazo el acuerdo. Así que lo que está ocurriendo en el Senado Federal es importante porque de ordinario, por lo menos en los últimos años, el movimiento siempre era en la Cámara, como ocurrió el año pasado. Sin embargo, el Senado no es desde el Proyecto ION por allá a finales de los 80, cuando Rafael Hernández Colón era gobernador y Carlos Romero, presidente del PNP y Rubén Berrío, aquella generación, discutieron con el senador Bennett Johnston aquel ejercicio en el Senado Federal que no acabó en nada. Ahora viene un esfuerzo a mi juicio el más dramático que se ha dado en el Senado en mucho tiempo si es como lo que parece ser, porque hasta tanto no se concrete, pero por lo menos ya hay este esfuerzo del senador Martin Heinrich de Nuevo México para impulsar la estabilidad para Puerto Rico. Cada vez más hispanos llegan al Congreso. Eso le da también una concepción distinta a todo este esfuerzo. Mientras más hispanos lleguen, mejor. hay un hispano como senador también por el Estado de California. Así que los hispanos siguen avanzando y creando conciencia en cuanto a derechos se refiere en el proceso democrático como corresponde. Todo este ejercicio hay que mantenerlo en la mirilla, hay que mantenerse con mucha atención para uno poder calibrar dónde el movimiento estadista tiene que moverse. De igual manera los opositores van a identificar dónde están los procesos para descarrilarlo. Cuando usted ve un tren que va pasando usted busca un punto donde usted vuela los rieles y el tren se va a descarrilar. En el proceso legislativo también está lleno de rieles y el que sabe del proceso parlamentario sabe dónde poner la bomba para que se salga el tren del riel y es más fácil destruir que construir. Para construir usted necesita mucha gente y mucho esfuerzo para destruir una sola persona con un fósforo y ya voló todo lo que había allí. Así que consciente de eso se continúa en esta lucha de descolonización. Pero tenga que les pedir mire si el periódico El Nuevo Día tiene encuesta Leito Día también tiene encuesta entre ahí a la página de Facebook de Nación Z William Villafañe o Quiquito Meléndez usted vote ahí vote por ahí para abajo tú el que vaya a la primaria yo quiero saber porque yo también tengo números adiós yo también Leito Día también da sus datos como corresponde porque es importante saber por dónde andan los asuntos ahora vuelvo y repito el que gane una encuesta y se crea que con eso ganó la elección buena suerte con ese sueño que no se convierte en una pesadilla el ganar consulta momentánea de número de aquí y de allá eso no significa nada aquí yo recuerdo otro evento importante aquella primaria de Aníbal Acevedo Vila y Hernández Mayoral donde Hernández Mayoral estaba al frente claramente y Sila Calderón dijo que si no votaban por Aníbal ella se retiraba y cambió el resultado de aquel proceso así que en cualquier momento en cualquier elección interna o general de partido intra o entre partido cualquier evento cualquier situación puede cambiar dramáticamente los números y eso aplica a todo el mundo le aplica al gobernador le aplica a Jennifer le aplica al Partido Popular al Partido Independentista Victoria Ciudadana por ahí están diciendo que con los números que da el nuevo día que el Partido Independentista y Victoria Ciudadana están muertos yo no creo eso yo no creo eso no me vengan con esa gusanga no me digan que todos los votos que sacó el PIB Victoria Ciudadana en dos años y pico se pulverizaron yo no no les estoy diciendo que ocurrió o no ocurrió lo que les estoy diciendo es que yo no puedo dar por cierto eso porque eso es dormirse en las paja eso es pensar que nadie se va a mover a esos partidos y eso es irreal y esta campaña no ha comenzado no sabemos la campaña que desarrolla el PIB Victoria Ciudadana y logren igual o mayores votos que la vez pasada ¿quién me puede asegurar a mí que eso no va a ocurrir? nadie yo no sé lo que va a ocurrir yo no tengo una bola de cristal pero no me vengan con el cuento de que porque salió el PIB Victoria Ciudadana con pocos votos ah pues están liquidados ah de verdad pues sigan subestimando eso por subestimarlos miren los votos que sacaron la vez pasada no se beban el culé y de las encuestas tengan cuidado con el culé y de las encuestas sí porque hay gente que es loca ganando la elección antes del día de la elección la elección se gana el día de la votación con los electores llegando a votar ese voto adelantado ese voto por correo que tan importante fue para el movimiento estadista la vez pasada hay que hacer un trabajo político electoral no es ay déjame acostarme a dormir e irme a beber ron porque ya gané la encuesta dice que ya vamos a beber ron para celebrar mire mi hermano esto es bien complicado el proceso político y en solo días o horas o horas puede sencillamente hacerse sal y agua cualquier ventaja y el que estaba atrás ganar fácilmente yo lo he visto mire tengo 61 años le estoy hablando por la experiencia de este viejito mire no me crea pero no lo descarte como dice un amigo mío no me crea pero no lo descarte tengo que ir a una pausa ya está aquí ya está aquí el candidato o precandidato a la comisaría residente en Washington el senador William Villafoy mire mi hermano yo tengo uno de los candidatos en el programa esto si es tremendo que sabía yo cuando invité a William Villafaña hace dos años al programa que sería precandidato a comisionado residente jamás lo pensé así son las vueltas de la vida mi hermano pero mire seguimos aquí quemando el cañaveral en Z93 William como tu estas muy bien leo muy entusiasmado por esta esta faena a la que nos hemos ya involucrado y estamos de pecho es la bien con todo el espíritu que bueno y todas nuestras fuerzas vamos a estar caminando todo Puerto Rico y llevando a nuestro partido un gran triunfo en estas elecciones William tienes una una gran trayectoria política y gubernamental desde muy joven en el proceso político yo te vi crecer en ese proceso he visto tus grandes logros secretario de la gobernación secretario del partido nuevo progresista senador del partido nuevo progresista desde que participaba en la juventud del partido nuevo progresista hace ya unas cuantas décadas y es interesante y conmovedor ver que una persona logra tantas cosas en tan poco tiempo porque tu eres un hombre joven este paso es un paso enorme gigantesco estamos hablando entre la gobernación y la comisaría residente estamos hablando de las principales posiciones electivas del pueblo de puerto rico en el caso del comisionado con una responsabilidad inmensa de representar a todo el pueblo de puerto rico en la cámara de representantes federal que aunque no tiene voto pues tiene voz nuestro único representante allí que te lleva a dar ese paso William como sabes llevaba un tiempo teniendo conversaciones diálogos con mucha gente principalmente de la base del liderato ocultando si realmente querían que que diera yo ese paso y en esas conversaciones me convencí de que tenía el respaldo de la vasta mayoría de lo que es de lo que compone nuestro partido y siendo de esa manera y yo teniendo una enorme admiración y respeto por todos los que se habían mencionado en todo este año para como potenciales candidatos para esa posición y a quienes considero todos que harían un extraordinario trabajo en dicha posición lo que me llevó per se a tomar la decisión es de que era yo el que tenía el respaldo de esa base y lo he confirmado entre ayer y el lunes entre el domingo el lunes y esta mañana ya lo vengo confirmando de que es así de que eso era lo que quería la base de mi partido incluso he visto y he notado gente más allá de nuestro partido y estoy convencido de que fue el paso correcto voy a hacer todo lo que mi capacidad mis conocimientos mi experiencia el consejo que me brindan las personas que también saben mucho y han tenido mucha experiencia al respecto para brindarle a Puerto Rico brindarle a mi partido una extraordinaria representación ganar las elecciones y darle a Puerto Rico a partir de enero del 2025 el mejor de los servicios y el trabajo desde la capital federal tú llevas conmigo aquí en el programa ya unos cuantos años estás en la isla yo no estoy en la isla tú sí visitas cada pueblo en Puerto Rico me dicen porque yo no te he visto pero me dicen que tú le preguntas a la gente las actividades si quieren que tú seas candidato a comisionado eso no lo hace todo el mundo porque no saben cómo va a responder la gente y tú sabes por qué lo hago Leo porque si yo no hubiera estado convencido de que tenía ese respaldo yo no lo hubiera hecho porque como dije entiendo que hay personas que también pueden hacer un buen trabajo lo que me dicen es que de manera efusiva todo el mundo grita que 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 debes aspirar y eso por lo menos yo nunca he visto a nadie que se pare frente a una multitud a decirle ustedes creen que yo voy a correr porque uno no sabe si la mitad o más dicen no tú no o abuchea por el contrario esa es la información que tengo y por eso lo comento para que la gente lo sepa yo tuve a a Kikito ayer aquí yo me une mucho afecto a Kikito lo conozco desde que era un niño desde que su papá era secretario y a mí también y a mí también yo quiero muchísimo a Kikito a su esposa Mariel respeto muchísimo a sus hijos que son extraordinarios uno de ellos compañeros de escuela de mi hijo menor ah de verdad si participamos en actividades en conjunto yo le tengo a Kikito un enorme enorme aprecio y creo que todavía tiene mucho mucho que darle a nuestro partido y a Puerto Rico es tan extraordinario escuchar ese tipo de expresión de tu parte que yo sé que es la misma que él tiene hacia ti porque ese es el proceso que debe haber cuando uno tiene competencia yo recordaba desde el pasado martes que te pregunté y dijiste exactamente lo que estás diciendo hoy yo recordaba cuando yo tuve la primaria en San Juan con Miguel Romero Kimi Raski Roberto Arango y siempre me cuide de no decir nada que él hacerara la amistad y el respeto para los compañeros igual con Miguel Hernández Vivoni porque sabía que era importante mantener ese respeto hacia los demás de manera que cuando concluye el proceso pues el que gana tiene la posibilidad real de ir y extender la mano y continuamos porque el mundo no se acaba ahí te lo dije a alguien que ha estado en el proceso político por muchos años y te mueve eso ¿qué tipo de campaña vas a desarrollar de aquí al 2 de junio? porque esa primaria falta una barbaridad de tiempo ¿qué tipo de campaña te propones hacer? En estos momentos estamos organizando lo que será el equipo de campaña el comité de campaña los preparativos para la erradicación de candidatura y eventualmente el inicio de la recolección de endoso y la campaña per se va a ser una campaña de mucho contacto con el pueblo muchísimo contacto con el pueblo y de ideas y propuestas y eso lo va a ir viendo la gente ayer comenzamos ya a desglosar ya parte de lo que serán nuestras prioridades pero para mí en un proceso de campaña es fundamental el escuchar al electorado el escuchar a la gente a la que uno va a representar y voy a continuar visitando los pueblos de Puerto Rico voy a continuar hablando con la gente para ir insertando también sus ideas sus preocupaciones sus necesidades en lo que será la agenda de trabajo en Washington a partir de enero del 2025 ayer me me planteabas que probablemente no ibas a poder estar acá porque te proponía llegar a Washington luego más tarde me comunicaste que hay una votación importante en el Senado de Puerto Rico que tú entiendes que es tu responsabilidad estar acá y que por tanto no ibas a poder viajar con el gobernador a esa erradicación y estoy hablando del proyecto que se propone erradicar el senador federal por Nuevo México Martin Heinrich es un proyecto de estatus veremos a ver cuántas personas cuántos senadores apoyan este este proyecto antes de entrar a hablar sobre esa iniciativa estamos hablando de que en el Senado podrían estar bajando próximamente para confirmación o rechazo la secretaria de la familia y la secretaria de educación sin embargo veo partes de prensa temprano hoy que dicen que en el informe de la comisión de nombramiento colgaron a la de educación cuál es el estatus de esos nombramientos ayer se rindieron informes informes positivos de ambas de ambas el informe positivo de la secretaria de familia se aprobó cuando digo se aprobó pues es que se alcanzó el quórum necesario en la votación para darle paso al nombramiento y al informe en el caso de la secretaria de educación el informe es positivo pero los populares no votaron no es que votaron en contra es que no votaron no votaron entonces al no votar lo que provocan es que no haya el quórum para aprobar el informe fíjate la estrategia que utilizaron pero cuál es el estatus parlamentario ¿baja el floor o no? no puede bajar no se aprueba per se el informe ¿por qué? porque necesita que haya quórum pero yo voy a alegar otra cosa porque perdón en la votación en la votación en la ejecutiva en la que se vota sí hay quórum porque se votó sobre 42 nombramientos ¿y se votó en favor? no votaron en ese pero voy a pedir la hoja de votación porque si en la hoja de votación a pesar de no llegar a la cantidad de mayoría de los presentes votando si hay mayoría en la votación hay quórum porque el quórum se mide en la hoja de asistencia no se mide en la hoja de votación ah ya entiendo tu planteamiento esa sería tu alegación que tendría que ser resuelta ¿por quién? bueno tendría que resolverse ¿verdad? en el hemisferio por el cuerpo y ahí tú entiendes que habrían votos suficientes uniéndolos del PNP uno que otro popular y los de los partidos minoritarios llegar a los 14 mira que voten que voten allí que voten allí pero lo que mencionaste del viaje que ya yo tenía el pasaje reservado y todo eso fue lo que me dijiste cuando finaliza la sesión ¿verdad? recesan y hasta el miércoles de ordinario era hasta el jueves recesan hasta el miércoles entonces ¿qué sucede? que el miércoles que es mañana es el día en que se presenta el proyecto en el Senado Federal y va a estar participando de esa presentación pero como miembro de la comisión de nombramiento y portavoz de la delegación del Partido Nuevo Progresista en la comisión de nombramiento entiendo que no podía porque evidentemente lo que querían era aprovechar la no presencia mía y del compañero Gregorio Matías que también es miembro de la comisión de nombramiento y está representándonos bien también allá en Washington en estos momentos que vi que te endozó si totalmente y Gregorio ¿verdad? que es una persona es un arduo representante y la mejor voz que pueden tener los servidores públicos los policías los pensionados allí un guerrero un guerrero y en el caso de la compañera que era Enrique Hermes que también partió ayer luego de la sesión para Washington para participar de las visitas que había durante el día de hoy y para participar de la presentación del proyecto en el día de mañana en el caso del Senado fíjate que tuvieron mucho tiempo para presentar los informes mucho tiempo para atender los nombramientos y específicamente escogen el día de mañana ¿para qué? por si no se aprobaba el nombramiento echarle la culpa entonces a los senadores que están representando a Puerto Rico allí en Washington ¿verdad? para que el Senado de Puerto Rico y los senadores de la delegación del Partido No Progresista representen Es evidente la estrategia política Lo hicieron la otra vez con otro nombramiento hubo que pedir reconsideración aquella vez pero es una mala fe es una mala fe y una falta de respeto ¿verdad? a los senadores Riquelme y Matías no van a estar en la votación no pueden estar porque ya ellos habían adelantado que ese día no iban a estar en Puerto Rico ¿con esos dos votos estaría precario la confirmación? en esta sesión hubo semanas donde no hubo sesión lo sé lo sé entonces escogen específicamente ese día para hacerlo ¿verdad? eso no debe ser así lo están haciendo y reconociendo ¿verdad? que yo puedo ser ¿verdad? el candidato a comisionado residente pero soy senador hoy y yo tengo que cumplir con mi responsabilidad seguro y habiendo tenido la oportunidad de cancelar no como ellos que ya estaban ya estaban allá habiendo tenido la oportunidad de cancelar pues tomé la determinación de cancelar muy bien faltando esos dos votos en la delegación del PNP ¿se pone precario entonces la confirmación? bueno tenemos por un lado el nombramiento de la secretaria de familia estoy optimista ese parecería que no tiene problema estoy optimista en cuanto a él y voy a estar ¿verdad? haciendo unos reclamos técnicos reglamentarios con respecto al nombramiento al informe de la nominación el nombramiento de la secretaria de educación que me parece que ha hecho un trabajo extraordinario eso lo debemos ver mañana ambos si no nos han enviado todavía si todavía podría cambiar el escenario y decir que es otro día y toda la cosa pero por lo que han adelantado ellos el propósito no es incluir dentro del calendario de órdenes especiales el nombramiento de la secretaria de educación porque el argumento es que no se aprobó en comisión ok ok estoy claro ahí así que estaremos pendientes mañana el proyecto de martin henrich senador por nuevo méxico tiene idea de que contempla la medida sabes algo sobre eso si de lo que estamos hablando es precisamente del proyecto 2757 y este sería el proyecto hermano en el senado federal la particularidad es que el senado es dominado por el ala demócrata y mañana este anuncio lo hará el señor gobernador de la mano de nuestro director de puerto rico en washington el luis davila perna de la delegación representada por ricardo rosa yo la delegación extendida compañeros legisladores como gregorio matías que enrique el meche pérez y otros que jose aponte que ya están allá y y un sinnúmero de senadores que van a estar participando no voy a decir la cantidad porque quiero que sea mañana verdad el anuncio pero es una una cifra histórica de endosantes a una medida la cantidad de senadores que apoyan histórica vamos desde desde el tiempo de de bernett johnson desde ese tiempo no se habrá estado atendiendo el asunto de puerto rico como a partir de de ahora dame un lado dame un lado hay republicanos ahí deben estar se espera que haya republicanos así apuesto notición mañana es una notición y lo importante detrás de todo esto es que se comienza a impulsar el que se atienda la medida tanto en la cámara como en el senado desde esa época de bernett johnston el senado no ha tenido mayor actividad sobre el asunto del estatus se ha centrado todo en la cámara eso así a lo largo a lo largo de más de 20 y pico años ha quedado relegado a la cámara y siempre la actitud era como de que cuando la cámara abre eso entonces lo miramos pero en el proceso legislativo no es necesario que funcione de esa manera muy bien el senado puede iniciar el proceso de una medida William como te ves en esa en esa cámara de representantes si fueras electo en primaria en la elección general porque no tenemos la bolita de cristal para saber que pasa en el futuro de llegar a ese cuerpo legislativo tú has visto claramente lo que ha sido el desempeño de todos los comisionados residentes que ha habido en Puerto Rico PNP y populares que tú le imprimes a ese proceso que sea muy tuyo de tu PH natural de lo que has visto que tú entiendes hay que hacer que no se ha hecho o que hay que mejorar de lo que se ha hecho vamos mira por lo menos todo el mundo sabe que conmigo se puede dialogar se puede trabajar voy a ir congresista a congresista senador a senador a buscar cuáles son sus intereses sus prioridades con respecto a sus distritos y voy a sentarme con cada uno de ellos y yo le voy a dar ideas y le voy a asistir con respecto a sus prioridades en sus distritos para que ellos queden en deuda con Puerto Rico y voy a ir uno a uno obviamente la estrategia enfocará muchísimo en aquellos donde uno puede pensar que están más abiertos a esa consideración por supuesto voy a hacer caucus con el partido republicano entiendo que es ahí donde tenemos que cosechar para que tengamos frutos más adelante y voy a colaborar con el ala demócrata y que están a favor también de lograr igualdad y trato igual y justo en muchos de los programas federales que existen pero voy a enfocar mucho en el ala republicana para lograr muchísimos más aliados de los que tenemos hoy y el mecanismo que voy a utilizar por un lado es el de yo asistirles a ellos en cuanto a sus prioridades con respecto a sus distritos para endeudarlos pero también vamos a establecer por cada congresista cada representante y cada senador vamos a crear un comité para cada uno un comité de aliados que vivan en sus distritos para que me van a representar a mí como comisionado reciente eso es como una modalidad de la delegación extendida toma el mismo principio la delegación extendida van a ser socios de ese esfuerzo van a ser socios de ese esfuerzo porque ya estamos hablando de algo que está montado que hay miles y miles a través de todos los estados vamos a darle la mano mi oficina va a estar a su disposición para ir entonces o sea va a ser un esfuerzo multidireccional desde mi persona hacia el congresista pero también de parte de ese comité ese comité va a estar coordinando ahí en su distrito los medios de comunicación con grupos de interés y metiéndose también en la campaña a nivel distrital de ese congresista antes de irnos a la pausa William está lista la familia para vivir en Washington para este tipo de candidatura eso es importantísimo y si la realidad que si llegó un punto su señor esposa llegó un punto donde estaba más convencido que yo mismo ah pues siendo así que bueno que bueno porque nada como que la familia se involucre y esté participando activamente del proceso yo he conocido parejas y familiares familias no que se convierte en un proceso muy conflictivo porque no quieren participar del proceso y es muy difícil cuando uno llega tarde cuando está verdad bien complicado distinto a cuando la familia te apoya se envuelve tienen el mismo grado de compromiso con el esfuerzo porque no es lo mismo mudarse de Barceloneta a Arecibo o a Ponce que de Puerto Rico a Washington eso es correcto y y ciertamente verdad estamos hablando también de que es una posición donde hay que estar yendo y viniendo así es porque no se puede también verdad quedar uno allá uno tiene que estar visitando escuchando a la gente visitando las comunidades viendo que lo que uno está haciendo allá está dando resultados seguro acá pero eso ya está William yo sigo exhortando a nuestra gente a que siga votando ahí en nuestra página de Facebook de Nación Z William Villafañe o Quique Meléndez hijo usted es el que decide yo soy un votito usted decide por ahí para abajo y luego de la pausa también viene la recomendación de almuerzo de uno de los candidatos comisionados residentes por el PNPP es William Villafañe por la clásica milla en la encuesta de Leo Díaz en la de Nación Z de esta nacional búsquelo ahí no porque yo lo diga búsquelo ahí eso es lo que eso es lo que ocurre hoy y yo estoy seguro que William Villafañe no se bebe el culé él sabe que la primera de ese gana el 2 de junio allá arriba no es ahora con encuestita ni sondeo ni bobería hay que hacer campaña bien dura por ahí para abajo pero lo que hablamos de eso William que almorzamos pollo visado con mucha papa arrocito blanco ensaladita verde y aguacate ave maría mi hermano un fricassé de esos de pollo ave maría con mucha papa esa papa grande y tú sabes como yo lo hago fricassé le echan cerveza no le echo agua cerveza cerveza corre bien pero tú lo preparas si pues claro leo adiós acuérdate que él va a coger un avión ya mismo oye pero espérate William tú preparas lo vamos a hacer allá también y arroces y todo claro anda pues mire William Villafañe en la campaña tiene que preparar un día una actividad grande donde él va a hacer ese pollo guisado con mucha papa arroz blanco mire esa actividad tiene que ir esa actividad para que prueben para que prueben el pollo guisado de William Villafañe a ver si el pollo es bueno votas por ti lo vamos a hacer nada pues eso ya tú sabes eso pero espérate espérate y vas a repetir porque eso hay que bajarlo eso se tranca aquí en el esotrago dale dale doble celebración pero espérate espérate que estamos celebración vamos a montar un avión espérate que un almuerzo esto no es la última cena tomarse la última cena y todo la botella acuérdate estoy haciendo embocadura porque mañana cumple año felicidades felicidades mañana cherito cumpleaños papá oye happy birthday gracias gracias digo él se ve así pero no está joven todavía lo que pasa es que él se ve así que es lo que tú le tiras mañana dale che no te rías chico como es que tú vas a bajar eso dale ahí está el cumpleaños mañana Emanuel mañana no tenemos que inventar algo para celebrar el cumpleaños chero ¿qué? ¿qué dijo? no lo escuché mejor mejor no lo escuché prefiero no escucharlo prefiero no escucharlo estamos seguimos seguimos bueno William mira para que se va a morir ahí después me dicen lo que dijo porque después no puedo hacer el programa después me dicen lo que dijo mira déjenle el relajo que estamos aquí en televisión y estamos en un programa serio un programa serio mira William William hoy sale la encuesta del nuevo día y el otro día salió una de noticiel y debo suponer que todos los medios y televisión y todo el mundo tiene encuestas bueno ya tuve que yo monté la mía también ¿cuál es tu parecer sobre las encuestas? tú has tenido gran experiencia con estos eventos particularmente en el 2016 cuando tú eras secretario del PNP y se daban todas las encuestas de todos los medios ¿verdad? y las encuestas que has tenido la oportunidad de ver a lo largo de tu carrera política y gubernamental ¿cuál es tu parecer? bueno primero que los medios de comunicación son ¿verdad? pertenecen a algunas personas que tienen algunos intereses económicos y en las encuestas pues en cierta medida llaman mucho audiencia y audiencia al mismo tiempo pues significa también potencial cliente para anunciarse y por eso es que estos periódicos pues de ordinario hacen este tipo de publicación en términos de las encuestas las que se hacen en las campañas internamente las que hacen las empresas las que hacen los medios de comunicación su mayor utilidad es para ver cómo estaban las cosas en un momento en particular analizando bien ¿verdad? el contexto de cómo se realiza la encuesta y por otro lado es lo más importante que puede tener una encuesta es la tendencia que demuestra la comparativa que tú puedes hacer ¿hacia dónde se mueven las cosas? exacto esa es la mayor utilidad de las encuestas cuando tú las comparas de igual a igual es decir pues en el caso de las del nuevo día pues la mayor utilidad es compararla con la que ellos publicaron la última vez ok que era por la misma empresa que era el mismo mecanismo entonces cuando tú haces ese ejercicio y comparas lo que ellos publican hoy con lo que publicaron en febrero el mismo el mismo periódico lo pone de que hay un ambiente optimista y lo pone como título así y lo pone como título porque es así o sea que no es tanto ¿verdad? el que si dice no es tanto el número exacto eso puede variar pero cuando cuando es el mismo instrumento ahí tú dices no espérate esto va en esta dirección y eso es lo que demuestra y creo que es el mayor valor que puede tener lo que ellos están publicando en ese momento en términos de los números ¿verdad? el que los de por cierto como tú muy bien señalas este planteamiento de que Puerto Rico va por buen camino en otras palabras distinto a lo que planteó la comisionada que Puerto Rico iba por mal camino vemos en la comparativa con los números que le ponía al gobernador hace meses pues como el gobernador avanza positivamente como avanza la gestión de gobierno también me llama la atención que evalúan el gabinete eso es tan ridículo desde mi punto de vista porque la gente evaluando el gabinete si tú vas por nombre 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 gabinete la inmensa mayoría de la gente no sabe cuáles son los jefes de agencia excepto los más eso me recuerda cuando yo era secretario de la gobernación que venía alguien a decirme mira estos son los números de la opinión afuera sobre tu trabajo y yo no me mido en esos números yo mido mi trabajo en los números del gobernador si porque quien conoce el director del fondo del seguro del estado quien conoce el nombre del comisionado del seguro la gente sabe el de la policía y el de educación quizás no pasan de cinco secretarios que la gente conoce si yo me salgo por ahí a preguntarle entonces a evaluar y que el gabinete ya nadie sabe quien es el gabinete ni que rayos hacen o sea es una pregunta tan etérea tan inconsecuente inconsecuente tu sabes entonces yo me pregunto cuánta gente va a la ustedes ustedes que nos ven y nos escuchan cuántos llegan a la caseta de votación y dicen espérate es que este gabinete no me gustó déjame votar por fulano porque el gabinete de este voy por el chiforove del otro por la gaveta nadie eso es una cosa pero midiendo tontería la gente no vota por eso y por eso te digo el enfoque es que se puedan ver el resultado de la administración como un todo y eso el mismo periódico en su análisis lo reconoce de que va por un buen camino de que va en terreno positivo de que va siendo optimista el pensamiento el sentir del pueblo comparado a como era quizás hace unos meses hay un culé que yo no me veo por ejemplo aparece el pnp superando al partido popular ah bueno pues fantástico pero el que se duerma con eso y ya pensó que el pnp ganó en las elecciones que vienen pues bendito no sabe donde vivimos si todos los demás se unen le ganan al pnp o no si se vaciaran todos los partidos en uno solo no se puede confiar decir que Victoria Ciudadana y el PIP no pueden replicar lo que hicieron en el 2020 porque sencillamente aparecen ahí con unas porquerías de números miren no se duerman porque esa gente tampoco está en campaña la campaña es el año que viene y yo no sé qué tipo de arreglos pueden llegar a hacer que en efecto monten el coágulo ese que ellos quieran yo no sé como yo voy a venir ahora desde noviembre del año antes de las elecciones decir fulano ganó y sultano perdió ah de verdad William tú eres candidato a comisionado residente en una primaria vamos a suponer que te pongan una encuesta olvídate pero volando te vas a quedar tranquilo porque ya ganaste la primaria no no para nada para nada todo lo contrario hay que arreciar la marcha y hay que estar bien bien consciente de que hay que realizar un trabajo sin ese trabajo de campaña de esa estructura de esa organización esa preparación que hace falta no se gana Santini le ganaba a Julín y que paso olvídate de eso eso es clave eso es clave es bueno tener simpatía es bueno tener respaldo en el proceso y eso facilita el trabajo que hay que realizar pero la clave es en trabajar arduamente para lograr los resultados estoy viendo un cambio de postura pública en muchos sectores con relación a Luma y me explico el general Reyes que ciertamente tiene un reconocimiento y un respeto en Puerto Rico inmenso más allá de líneas de partido ha sido reclutado por Luma y yo me pregunto si hace dos años Luma le hubiese hecho un acercamiento a Reyes y Reyes lo hubiese aceptado yo estoy convencido de que no porque en aquel momento tocar a Luma era tocar algo ¿verdad? este tenebroso quiere decir que cada vez más personas con la capacidad con el respeto que tiene el general Reyes pueden dar ese paso porque Luma ya no representa lo que representó el primero de junio del 2021 cuando comenzó yo veía un programa de televisión anoche donde los presentadores felicitaban a Luma por el trabajo que han venido realizando que aunque hace falta todavía más pues que han mejorado muchísimo y reconocían a Reyes de que haberse integrado y que estén reclutando ese tipo de talento y yo me preguntaba William hace dos años yo hubiese visto un programa de televisión que felicitaran a Luma ¿verdad que no? no, para nada por eso es que planteo que gobernar y tú que pretendes llegar a una posición de tal envergadura como comisionado uno tiene que tener los asuntos en su sitio si uno se convence que el camino correcto es ese no te puedes dejar confundir ni manejar por opinión pública por intereses creados tú tienes que continuar porque yo recuerdo cuando hasta la comisionada residente le pedía a Luis que eliminara el contrato de Luma porque le cogió miedo a la opinión pública si Pedro Rosselló le hubiese cogido miedo a la opinión pública no hubiese superacueducto no hubiese coliseo de Puerto Rico no hubiese centro de convenciones no habría tarjeta de salud no habría las grandes autopistas qué sé yo cuántas cosas pero estaba convencido que la venta de la telefónica que en aquel momento estaba demonizado y ahora todo el mundo reconoce que sin eso hubiésemos tenido una compañía en quiebra perdidosa para el pueblo de Puerto Rico parte de la quiebra del gobierno de Puerto Rico y mira cómo cambian las percepciones William literal literal y de hecho ayer en la mañana verdad en las visitas a distintos medios de comunicación que tuve me encontré con Juan Saca y con el General Reyes y felicité a Juan Saca por el reclutamiento del General Reyes porque me parece que es un paso en la dirección correcta tanto de facilitar el trabajo operacional de Luma en Puerto Rico como de también brindarle mayor confianza del pueblo puertorriqueño en los trabajos que vienen realizando de la reconstrucción General Reyes conoce Puerto Rico conoce las necesidades y está una persona fajona y pues esperamos buenos resultados de parte de ese equipo plantea Reyes que de las cosas que le ha requerido Juan Saca es la comunicación no es lo mismo que alguien te explique lo que está sucediendo una persona a la cual tú no conoces que no sabes si otorgarle credibilidad a lo que te está planteando porque cuando nos explican cosas eléctricas por lo menos yo no soy un pepino de eso dependerá primero de que yo pueda confiar en la persona que me emite la comunicación de que yo sea que es una persona que lo que me está hablando aunque yo pueda tener diferencias con lo que diga pues es la verdad y en ese aspecto en la medida en que sea el General Reyes quien comunique lo que está ocurriendo el pueblo podrá estar en acuerdo o en desacuerdo con cuán rápido o menos rápido es el asunto si debe haber sido de esta manera u otra pero de lo que sí va a estar consciente es que el General le está diciendo la verdad lo que es y eso es vital para cualquier entidad de gobierno definitivamente definitivamente y más una empresa que brinda servicio público un servicio público fundamental esencial se están dando los distintos casos de corrupción que se están viendo está el de Ponce está el de Mayagüez el de Mayagüez ya está en una etapa superior porque pasó vista preliminar el de Ponce apenas pasa regla 6 aún el de Mariana Nogales está en alzada de los casos que se cayeron en la primera regla 6 o sea que se están revisando muchos casos que están pendientes en el caso de Aguadilla pues se confirmó por la Contraloría de Puerto Rico que hay una investigación por parte del gobierno federal sobre el municipio y el alcalde originalmente lo había negado pero ya una vez la Contraloría lo plantea pues no hay nada más que discutir en cuanto a una investigación yo no estoy diciendo que eso va a acabar en radicación de cargos porque muchas veces se investiga y no ocurre nada después pero lo cierto es que siguen los casos de corrupción en el caso de María Milagüez Charbonnier pues tiene juicio el 11 de diciembre ya hemos visto la cantidad de alcaldes que han desfilado PNP y populares que han sido convictos durante este cuatrienio yo me pregunto que van a ser los partidos políticos si van a postular a personas que estén acusados de delitos graves y que estén bajo fianza si los partidos van a tomar esto de una manera distinta porque una cosa es el aspecto legal y otra cosa es el aspecto político y yo creo que si se va a combatir la corrupción de verdad hay que ponerle un detente a esto y personas que estén acusados de delito permitirle a un partido el que sea sea PNP popular o independentista yo creo que es un grave error porque nosotros tenemos que enseñarle aquí a los políticos del partido que sea que no puede ser los partidos no son de una persona y hemos visto que esto de la corrupción y el mal manejo de fondos públicos fallas en la decencia y la honradez pues no tiene partido es algo que puede ocurrir incluso en los partidos menores pero como los partidos enfrentan ese tipo de circunstancias ese tipo de situación ese tipo de casos es medular para tener la fuerza moral ante el pueblo de pedir el voto fíjate que el partido nuevo progresista ha sido consistente cada vez que sale un caso de corrupción y se encuentra una acusación o algo de esa naturaleza el partido nuevo progresista se para totalmente del cargo pide renuncia o sea ha sido consistente en esa postura anticorrupción el partido popular ha sido consistente también pero todo lo contrario ha sido consistente en pasar manos en decir vamos a ver que pasa los espacios en decir ah eso lo están acusando frivolamente o sea es un yo no entiendo verdad cual es esa postura institucional que a toda luz pues se aleja de lo que el pueblo puertorriqueño reclama de un partido político y en la política puertorriqueña que debe ser aborrecer realmente la corrupción yo miro como algunas personas en partidos políticos cuando acusan al adversario pues esa acusación es buena pero si acusan a uno de los míos es una fabricación y el caso más ilustrativo y más reciente es el caso de Ponce porque allí hay miembros de Victoria Ciudadana que dicen que las acusaciones contra el alcalde son válidas y que hay que investigar y que está bien encausado pero dicen que el de Mariana Nogal es una fabricación ¿quién los entiende? como puede ser siempre hay que mirar con suspicacia a cualquier político puede ser el PNP popular independentista victorioso dignidoso que tiene esa doble vara que se acusan al mío es una fabricación y eso es embuste pero si acusan al otro es de verdad y hay que meterlo preso porque ese es el primero que intenta engañar la confianza del pueblo del partido que sea me importa un pepino del partido que sea y yo creo que nosotros debemos ser mucho más rigurosos y creo que vamos encaminados a eso en el caso del partido popular todavía hay un solo candidato Juan Zaragoza me llamó la atención la erradicación de Pablo José porque yo yo hubiese esperado William que como dicen que él es olvídate lo último y que es el único líder que tiene ese partido yo hubiese esperado una erradicación en un lugar con miles de personas apoyándolo como es esperanza son 41 alcaldes del partido popular yo no sé si había uno o dos cuando erradicó son 12 senadores populares creo que había uno o dos con él hay 25 representantes populares no sé si había uno o dos la actividad la hizo en un salón él mismo dijo aquí en una entrevista con Saudi que no el salón estaba lleno y después se dio cuenta de que dijo salón y afuera también afuera no había nadie si yo vi los visuales no había nadie creo que hay un problema de fondo y me da la impresión que todo el liderato del partido popular su percepción no estoy diciendo que eso sea lo que vaya a suceder otra vez pero la percepción es que la elección se perdió y que aquí no hay nada que aceptar cada cual salvando su propio rancho si es una actitud derrotista es una actitud de causa perdida porque no hay cohesión filosófica no hay razón de ser para ese para ese partido quizás la pudo haber en sus inicios y en algún momento dado pero en las últimas décadas ha ocurrido tantas cosas que ha develado la fantasía de que Puerto Rico no era una colonia y ha quedado patentizado y las nuevas generaciones están clarísimas de que Puerto Rico si es una colonia es un territorio que es una un trato desigual discriminatorio con el que hay que determinar y el discurso de él particularmente es un discurso de engaño de decir y se escucha en estos días hablando de que no de que Puerto Rico no es una colonia y que porque la ONU no lo está clasificando como colonia wow o sea si tiene cuatro patas tiene jabo y ladra es un perro y aquí en Puerto Rico aquí alguien en Puerto Rico viviendo en Puerto Rico residiendo en Puerto Rico domiciliado en Puerto Rico puede votar por el presidente de los Estados Unidos puede votar por alguien que los represente en la Cámara de Representantes Federal o en el Senado Federal donde se toman las determinaciones de las leyes que nos gobiernan no pues es una colonia aquí pagamos taxes federales billones en taxes federales venir a decir que Puerto Rico no es una colonia ya el pasado candidato a la gobernación Charlie Delgado el anterior candidato David Bernier aceptaron públicamente que Puerto Rico es una colonia Aníbal Acevedo Vila Aníbal Acevedo Vila está abogando por Libra Asociación así mismo tiene Carmen Yulín se fue de ese partido también por ese tipo de negación entonces vamos a pensar pues de que todos estén en la misma onda vamos a pensar de que todos estén en la misma onda no, no de que no son colonias y aún los que piensan que no es colonia entre ellos tú no encuentras dos que estén en la misma idea o visión de lo que representa el sistema territorial que tenemos o hacia donde debería ir no encuentras dos que estén en igual pensamiento de lo que es no los encuentras pues eso te da a entender a ti eso es un grupo de personas que por conveniencia política de ocupar posiciones pues dicen estamos aquí o por el tradicionalismo el romanticismo este de que mis bisabuelos fueron de aquí pero eso eso es anticuado eso es retrógrado y no le presta a Puerto Rico ningún tipo de interés oportunidad de crecimiento ni de alternativa de futuro que es lo que demanda el pueblo puertorriqueño a estas alturas William se nos acabó el tiempo será hasta el martes que viene con el compromiso de que en algún momento montes esa actividad donde vas a hacer el pollo guisabo ese con mucha papa arroz blanco lo vamos a hacer lo vamos a hacer claro que sí muchas bendiciones éxito bueno ya escucharon a uno de los candidatos a comisionado residente de Puerto Rico en Washington por el PNP en primaria ya usted sabe puede votar todavía está abierto en la página de Facebook de Nación Z William Villafañe o Quique Meléndez hijo